¿Qué mejor ocasión que el Día Internacional de los Museos, bajo el lema El Poder de los Museos, para inaugurar esta exposición, que además de exponer la tragedia, también exhibe la futilidad o inutilidad de los muros y las muchas formas en las que las culturas se abren paso a pesar de los intentos de sofocarlas? Los muros que se alzan en todo el orbe hieren la tierra, separan familias, restringen la posibilidad de intercambios culturales y con ello el fluir de las ideas y los afectos. En esta ocasión, la muestra Mexicanos, Palestinos y Saharauis, del mismo lado de muros diferentes, presenta el resultado de una amplia investigación de gabinete y de campo que da cuenta de un fenómeno de real. Hoy en el mundo se alzan más muros de los que se derriban. Se trata de una exposición sin colecciones que se resolvió haciendo un balance entre textos, imágenes y gráfica. La exposición se centra en tres muros que separan a México de Estados Unidos, a Palestina de Israel, a la República Árabe y Saharaui democrática del Reino de Marruecos. Plantea estas formas de violencia que generan estos muros. Estamos pues en un museo, siéntanse, están en casa. Es un museo que traspasa muros y es un museo que tiende puentes. Y eso es lo que interesa seguir haciendo con todos y cada uno de los esfuerzos que hacemos. Estamos mexicanos, palestinos y saharauis del mismo lado porque también la historia la tuvimos del mismo lado porque es la misma injusticia la que nos condena y la que nos convoca a estar del mismo lado. Esta exposición, al igual que aquellos a quienes rinde homenaje, es tan pequeña como potente e insumisa. Los cuatro elementos primordiales la sostienen. El agua es su sangre, la tierra, el territorio es su cuerpo. Su palabra poética es fuego que abraza los muros, con S, y el aire es la libertad cuyo abrazo, con Z, ningún muro logrará detener. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!